Zócalo Saltillo, el líder en información. Otro de los temas que también golpean la sana convivencia de nuestra sociedad es el tema bullying. ¿Tienen ustedes índices medibles de este fenómeno? Nosotros, como ustedes saben, instalamos un sistema de protección y garantía de derechos de niños y niñas y adolescentes. Ese sistema, el órgano más importante de ese sistema es el Consejo Estatal de Protección de Derechos. Ese consejo lo preside el gobernador y lo integran la mayoría de los secretarios de Estado con otras instituciones como la PRONIF, la Procuraduría de Justicia, el Poder Judicial, la Comisión de Derechos Humanos, el Poder Legislativo. ¿Por qué este consejo? Es un consejo que toma decisiones vinculantes y a su vez ha creado hasta este momento dos comités. Uno de los comités es precisamente el que es para prevenir el acoso escolar. En ese comité lo preside la Secretaría de Educación Pública, está integrado el BIP, está integrada la PRONIF. En todos los casos tenemos la presencia de sociedad civil. ¿De qué se trata? Pues se trata de que tengamos los protocolos adecuados para prevenir y atender los casos de acoso escolar. Es un tema en el que está vinculado a padres responsables, porque muchas veces los niños en la escuela están reflejando un problema que traen de su entorno, de su casa o de su comunidad. De lo que se trata es de intervenir de manera integral, de manera completa. Porque de otra manera sería muy difícil solamente atender el efecto, hay que ir a las causas. Por eso tenemos que estar de manera coordinada, diferentes instancias, para poder realmente saber cómo enfrentar cada uno lo que le corresponde hacer. El lunes ya prácticamente pasaba ya ahorita por el centro de justicia penal, que ya hemos tenido la oportunidad de conocer lo que se va a atender ahí, quién va a estar involucrado. ¿Qué significa esto? Porque se ha hecho mucho trabajo, por ejemplo, todas estas instituciones creadas para la defensa de la familia, de las mujeres y de los niños. Primer punto, no es un centro de justicia penal, porque entonces estaríamos circunscribiéndonos a que fuera solo un espacio de agencia del Ministerio Público. Las mujeres llegan y se les explica qué es lo que van a encontrar en el centro. Y una de las opciones es denunciar, pero no necesariamente tienen que hacerlo. ¿Pueden denunciar? Es bueno que denuncien porque si denuncian nosotros tenemos elementos para que en lo que se pueda dar hacia adelante, como una pensión alimenticia, como una pérdida de patria potestad, como determinadas posibilidades de un divorcio que no fuera voluntario, podamos tener elementos para que el juez, o para que se determine estas situaciones que se judicializa. Pero hay un área de empoderamiento, el rescate de las mujeres. Es decir, si no denuncia o denunciando o no, ella puede acceder a los servicios de atención psicológica, para ella y para sus hijos, puede entrar a una bolsa de trabajo para poder tener autonomía económica, porque muchas veces el círculo de la violencia está alimentado por la dependencia económica. Entonces ella puede entrar a la bolsa de trabajo, pero a su vez ser capacitada para determinado tipo de oficio que ella tenga interés. Ahí mismo puede encontrar la posibilidad de terminar su educación básica, ya no es secundaria o preparatoria. Así, muchos servicios que va a haber un taller, por ejemplo tenemos un taller de computación, ahí mismo, y otra clase de talleres que vamos a ir instalando rápidamente. Pero bueno, ahí está salud, educación, registro civil, ahí tenemos todos los servicios juntos. Estamos convencidos de que si una mujer solo denuncia, eso no la saca del problema que está viviendo. Hay muchas otras cosas. Ella necesita tener un trabajo, tiene ingresos propios, ella necesita asegurar que el padre de sus hijos le va a dar una atención alimenticia, ella necesita asegurar que sus hijos van a tener una atención especializada para que no tengan efectos colaterales, efectos secundarios, por haber vivido una situación traumática. Ella necesita saber que el Estado está ahí para que le dé la plataforma para que ella sola se vuelva una mujer independiente, libre y fuerte.